El padre Buanerje Carvallo, vicario episcopal de la Pastoral de Managua, lamenta los casos de violencia que han acontecido en el país y considera que se deben a la falta de humanismo y de la presencia de Dios. Que como creyentes y aquellos que nos llamamos cristianos y que tenemos la Biblia como punto de referencia en nuestra vida, debemos recordar ese mandamiento claro, breve, preciso, pero contundente de parte de Dios que dice, no matarás. Creo que ese mandamiento es siempre actual, ¿verdad? Es una palabra de vida que tenemos que poner en práctica y la ponemos en práctica a través de las actitudes. Porque sí es lamentable las muertes que han acaecido en el país, que es producto, diría yo, de ese odio, de ese sentido de violencia que hay en el corazón del hombre. Pero como decía Jesús, no solamente es quien hace la acción, sino también, yo diría, los sentimientos, la actitud interior de las personas. Yo creo que hemos estado viviendo un contexto de violencia. Asimismo, el padre manifiesta que es responsabilidad del Estado garantizar seguridad y de que los mecanismos de justicia sean usados adecuadamente. Esto nos debe de hacer reflexionar a todo el conjunto social. Creo que todo mundo, todas las instituciones, todos los organismos tenemos que reflexionar cómo bajar el botón de la emotividad y poder usar más la razón y tener un poquito más de serenidad frente a los problemas y los conflictos que podemos tener, porque en toda sociedad hay intereses que se encuentran. Entonces, yo creo que es importante eso. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.